Bienvenidos, chicos, chicas, ¿qué tal? Vamos a resolver en este vídeo la parte de test del examen de matemáticas de ciencias sociales de la UNED, de las PCE, de la convocatoria de hoy, día 26 de mayo del 2022. Es la que ha salido en el Tribunal Español, así que vamos con él. Eran 12 preguntas tipo test, como ya sabéis, y de las cuales teníais que responder solamente a 10. La primera pregunta dice, dado la matriz A cuadrada, ¿se dice qué es simétrica si se cumple qué? Bueno, pues ya sabéis que una matriz simétrica tiene que cumplir la siguiente propiedad, que A sea igual a su traspuesta. Y esto era todo. Quiero decir, no teníais que justificar nada, ni hacía falta poner ningún ejemplito, porque creo que esto lo habíamos visto un montón de veces. Digamos que la A era incorrecta, ya se ve que no la B, ¿no? La A era incorrecta porque esta es la definición de una matriz antisimétrica, ¿vale? Antisimétrica. Sí, perdón, simétrica. Aquí. Y ninguna de las otras dos, pues tampoco era, ¿vale? Recordar esto por si en alguna otra pregunta tipo test de este año os ponen una variante a esta pregunta, ¿vale? Que sería bastante normal. De hecho, esta misma pregunta salió el año pasado, en septiembre, ¿vale? Y la habíamos resuelto. Bien, ahora nos dan dos matrices de 3x3 y dadas las matrices A y B nos piden ¿cuál es el resultado de hacer esta operación? 2A más B. Bueno, pues vamos a hacerlo. Dos veces la matriz A sería 1, 0, 0, menos 2, 3, 0, 4, menos 3, 1 y le tenemos que sumar la matriz B. Estas matrices, recordad que se pueden sumar matrices siempre que tienen la misma dimensión, el mismo orden, número de filas y columnas, ¿vale? En este caso, como son cuadradas de 3x3, pues no hay ningún problema, ¿vale? Se pueden sumar, se pueden restar y multiplicar un elemento, un número real por una matriz, ya sabéis que es multiplicar todos los elementos de la matriz por ese número. Con lo cual ya podríamos poner directamente que esto sería, vamos a ver, 2x1 más 1, esto es 2 más 1, 3. ¿Hace falta seguir? No. Fijaros que no hace falta seguir porque esto no puede ser la matriz identidad, no es la matriz nula, por lo tanto serían todas las anteriores. Pero bueno, ya que estamos, vamos a acabarlo. Esto sería menos 4 más menos 4, menos 8, 8 más 8, 16, 2 por 0 más 0, 0, 2 por 3 más 5, eso es 6 más 5, que son 11, 2 por menos 3 menos 6, sería menos 12, 2 por 0, aquí habría un 0, un 0, y 2 más 1 son 3, ¿vale? Si no nos hemos equivocado, que creo que no, pues ya se veía rápidamente que esto no podía ser ni la matriz identidad ni la matriz nula. Recordad que la identidad, ¿qué es? Bueno, pues esto era una manera de preguntaros qué es la matriz identidad realmente. Tendría que haber dado esto, ¿vale? Y la matriz nula, que se suele representar con un 0, es la matriz que está llena de ceros. Así que ya vemos que no daba ninguna de estas dos cosas, por lo tanto, se trataba de ninguna de las anteriores. Perfecto, pues venga, vamos con la siguiente preguntita, que dice así, pregunta 3. Dada la matriz A, nos pedían el valor de la inversa. Bien, ya sabéis que antes de calcularos ninguna inversa, lo primero que hay que hacer es comprobar que tiene inversa. Y eso se hace sabiendo que es cuadrada, que es el caso, y haciendo el determinante, que sería 1, menos 1, menos 5, 6. Esto lo podéis hacer por la regla de Sarrus, y nos daría 6, y luego menos 5. Fijaros bien en el signo, esto es menos 1 por menos 5, que es 5, y se lo restamos, con lo cual el determinante de esta matriz era 1. ¿Cómo es diferente de 0? Existe la matriz inversa. Y la manera más rápida de calcularse la inversa es aplicando esta formulita. 1 partido por el determinante de la matriz, por la matriz adjunta de la traspuesta de A. Ya sabéis que esto se puede intercambiar el orden, podéis hacer la traspuesta de la adjunta también, ¿vale? Como vosotros queráis. Además, será muy fácil comprobarlo con la calculadora si podíais usarla, ¿vale? Muy bien, pues venga, vamos a hacer primero la matriz traspuesta de A, que sería cambiar filas por columnas. 1, menos 5, menos 1, 6. Y ahora vamos a hacer su adjunta. Yo siempre recomiendo que para hacer la adjunta nos hagamos esta chuletita de signos, más, menos, menos, más, que son los elementos que tenemos que multiplicar por ser par o impar. Si es par, se multiplica por 1, si es impar, por menos 1. Muy bien, pues a este elemento quitamos fila y columna, nos aparece un 6 y mantiene el signo. Este menos 1, quitamos fila y columna, nos aparece un menos 5 y le cambiamos el signo. Este menos 5, quitamos fila y columna, aparece un menos 1, le cambiamos el signo. Y este 6, quitamos fila y columna y aparece un 1. Por lo tanto, esta era la matriz inversa. Además, fijaros que como había que dividir por 1, pues directamente la matriz inversa no había que dividirla por nada. Era directamente esta, 6, 5, 1, 1. Si queréis comprobar si lo habéis hecho bien, rápidamente, aparte de, obviamente, calcularlo o hacerlo con la calculadora, siempre podéis multiplicar la matriz por su inversa. ¿Y qué nos tiene que dar? La matriz identidad. Es una comprobación rapidita que voy a hacer para asegurarme de que no me he equivocado. Sería 6 menos 5, 1, 5 menos 5, 0, menos 6 más 6, 0, y menos 5 más 6, 1. Pues efectivamente lo hemos hecho bien. Y ya podíais ver que no era ni la A ni la B, por lo tanto, ninguna de las anteriores, ninguna de las otras. Muy bien, pues ya hemos resuelto esta. Vamos con la siguiente. La pregunta 4 es una pregunta de inequaciones, ¿vale? Es una inequación del plano, es decir, tiene dos variables. La solución de esto, ya sabéis, que es una zona del espacio, porque es simplemente un plano, ¿vale? Una recta en este caso, porque estamos en el plano xy, en el cual se tiene que cumplir esta inequación. ¿Qué es lo más fácil para comprobar si un punto es solución? Pues sustituir la inequación y comprobar que se cumpla. Entonces, vamos a coger el primer punto, el 0, 1, y vamos a ver si se cumple la inequación. Esto sería menos 3 por 0, más 4 por 1, menos 3, ¿vale? Esto os va a dar 0, 4, menos 3, 1. ¿1 es mayor o igual que 1? Sí, por lo tanto, este punto lo cumple. Pero fijaros que había una opción que era todos los anteriores, así que no os podéis quedar aquí. Tenemos que comprobar también el segundo punto, ¿vale? Y esto nos daba menos 3 por 1, más 4 por 2, menos 3. ¿Y esto cuánto nos da? Pues esto sería menos 3, menos 3, menos 6, menos 6, más 8, 2. ¿2 es mayor o igual que 1? Sí. Por lo tanto, ambos puntos eran solución de esta inequación y por lo tanto eran todos los anteriores, la c. ¿De acuerdo? Así que esta es la manera de comprobarlo. La más rápida que podéis utilizar siempre es sustituir los puntos en la inequación. No os compliquéis la vida intentando resolver la inequación porque os va a dar un plano, no hace falta. Os va a dar una zona del espacio. Muy bien, vamos con la pregunta 5. ¿Cuál es el valor del siguiente límite? Bueno, pues este mismo límite lo hice hace unos pocos días, ¿vale? Cuando solucioné el examen de septiembre del año pasado. No salió este, pero yo puse como ejemplo, si os fijáis en los vídeos, justamente el caso en el que tuviésemos una exponencial, es decir, esto era el límite cuando x tendía más infinito, y había una exponencial que salió idéntica, solo que ahí nos pedían el límite menos infinito. Pues bien, puse el ejemplo justamente que pasaba cuando era más infinito y vimos que esto tendía a cero. Vamos a comprobarlo, que esto sería menos e elevado a menos infinito. ¿Y qué vimos? Pues que esto es menos uno partido por e elevado a infinito, lo cual nos da menos uno partido por infinito y algo entre infinito es cero. Con lo cual, ya vemos que no era ni más infinito ni menos infinito, sino ninguna de las otras, ¿vale? Este límite tiende a cero. Muy bien, vamos con la siguiente. Vamos a borrar esto primero. Siguiente pregunta, la seis, es una pregunta de asíntotas, ¿vale? Nos dan una función, ya vemos, función racional, y nos preguntan si tiene asíntota horizontal en y igual a cero, asíntota vertical en x igual a menos cuatro, o todas las anteriores. Hombre, pues va a ser todas las anteriores, ya se ve fácilmente, ¿vale? Porque si nosotros hacemos los límites cuando x tiende a más o menos infinito, que sería para estudiar la asíntota horizontal, ¿qué vamos a comprobar? Pues que esto tiene orden cero y está dividido entre infinito o menos infinito, lo cual da exactamente igual, porque esto a qué tiende a cero, por lo tanto, teníamos una asíntota horizontal en y igual a cero. Respecto a la asíntota vertical, pues es fácil comprobar que el dominio de esta función, tendríamos que coger el denominador y comprobar dónde se anula, vemos que se anulaba en el menos cuatro, con lo cual, si yo hago el límite cuando x tiende a menos cuatro, esto nos quedaba menos dos partido por cero. Y esto es una indeterminación, sí, una indeterminación que puede dar más o menos infinito, pero para responder a la pregunta no hace falta seguir, porque esto es una asíntota vertical en x igual a menos cuatro, con lo cual, era efectivamente todas las anteriores, ¿de acuerdo? Este año han salido algunas así, en la que normalmente salían ninguna de las anteriores, y este año, pues sí que ha habido alguna opción que era todas las anteriores, ¿vale? Con lo cual, no teníais más remedio que comprobar. Vamos con la pregunta número siete. Nos daban otra función y nos pedían cuál era el intervalo de crecimiento o decrecimiento. Incluso había una que decía, todas son correctas. Pues bien, vamos a comprobarlo. Primera cosa que hemos de comprobar siempre, 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 que os den una función y os pidan intervalos, es mirar cuál es el dominio. Bien, el dominio de esta función van a ser todos los reales menos el cero. ¿Por qué? Porque el denominador se anula para x igual a cero. Así que, si alguna de estas soluciones contemplase el cero, tendríamos que descartarla, ¿vale? No podría ser válida, no puede incluir un punto que no es del dominio. En este caso no hemos tenido tanta suerte, así que no tenemos más remedio que derivar la función. Bien, derivaríamos la función como la derivada de un cociente. Derivada del numerador, que va a ser 4x a la 3, por el denominador sin derivar. Y le restamos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que es 3x al cuadrado. Y recordad que todo esto tiene que estar dividido por el denominador al cuadrado. Es decir, x a la 3, todo al cuadrado. Ahora bien, pues, hombre, había cositas que aquí no hace falta que hagáis. Este x a la 3 elevado al cuadrado es lo mismo que x elevado a 6. Así que, vamos a poner x elevado a 6 y vamos a empezar a simplificar un poco esto, ¿vale? x a la 6. Vale, fijaros, yo tengo x a la 3, x a la 2 y x a la 6. Puedo simplificar, puedo arrancar o simplificar directamente este x a la 2, este x a la 3, este 3 se nos iría. Nos quedaría solamente una x y este x a la 6 nos quedaría una x a la 4, ¿de acuerdo? Y ahora ya podemos hacer los cálculos más fáciles, ¿no? Pues bien, esto sería 4x a la 3 menos 3x a la 4. Pero fijaros, yo tengo aquí un x, por lo tanto esto sería 4x a la 4 menos 3x a la 4. Y ahora falta menos por menos más 3 por 3, que sería 9, ¿no? Muy bien, y todo esto está dividido entre x elevado a 4. Vale, seguimos. Nos quedaría lo siguiente, ¿vale? x a la 4, pues se puede restar estos dos términos y nos quedarían un x a la 4 más 9, ¿vale? Dividido entre un x a la 4. Muy bien, pues ya hemos acabado. ¿Qué podemos decir de esta derivada? Bueno, pues la primera cosa que se puede decir, obviamente, es que el denominador no puede ser 0. Igual que la derivada, igual que el dominio, pues efectivamente el 0 no era un punto del dominio. Pero, si nosotros igualamos esta derivada a 0 para ver dónde se anula, vemos que no se anula nunca. ¿Por qué? Pues porque yo no puedo hacer la raíz cuarta de menos 9, que es lo que me quedaría al igualar el numerador a 0. Si hemos derivado bien, que creo que sí, vamos a comprobar la derivada de nuevo, ¿vale? La derivada del numerador sería 4x a la 3, ¿vale? Por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Y aquí, fijaros en la simplificación que hemos hecho, el denominador quedaba x a la 6, con este x a la 2 me queda x a la 4, y aquí una x, x por 4x a la 3 es 4x a la 4, menos 3x a la 4, más 9. Sí, parece que lo hemos hecho todo bien, comprobad siempre las cosas dos veces, que a veces esto os podéis equivocar. Y una vez hemos hecho esto, ¿qué vemos? Que no se anula nunca la derivada, nunca. Por lo tanto, esta derivada, sea lo que sea la x, siempre nos va a dar positivo, salvo en el 0. Así que, ¿la respuesta cuál sería? ¿Que es decreciente en el intervalo de 0 a más infinito? No, decreciente no va a ser nunca. ¿Por qué? Porque esta derivada, ya vemos que siempre era positiva, ¿vale? El término del denominador siempre va a ser positiva, y el término del numerador también. Por lo tanto, crecía y crecía, salvo en un punto que era en el 0, donde no era del dominio. Así que, decreciente en el intervalo 0 a más infinito no es. Creciente en el intervalo menos infinito 0, sí que era. Y todas son correctas, pues era falso. Con lo cual, sería excreciente en el intervalo de menos infinito hasta 0. Eso no quiere decir que no pueda seguir creciendo de 0 a más infinito, pero eso no lo dice, ¿vale? Nosotros solamente tenemos que decir si esta afirmación es cierta o no lo es. Y esta sí que es cierta, ¿vale? Incompleta, sí, pero cierta. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos, pues venga, vamos con la siguiente. Borramos esto. Bien, la pregunta 8. Bueno, la pregunta 8 era de esperar, ¿vale? Esta vez no ha salido una integral con e elevado a x, que es lo típico. Ha salido una que era un logaritmo y una potencia, ¿vale? Vamos a reescribir esta integral como menos 3 por x elevado a menos 2, diferencial de x, más 3 por la integral de el diferencial de x partido por x. Si lo ponemos de esta manera es muy fácil ver que la primera integral, que sería menos 3, es del tipo x elevado a n. Y por lo tanto nos queda x a la n más 1, que sería menos 2 más 1, menos 1, y lo tenemos que dividir entre menos 2 más 1, n más 1, ¿no? En este caso menos 1. Y que este menos con este menos se nos va. Y luego vendría esta, que obviamente también era inmediata y era del tipo logaritmo neperiano. Es un logaritmo neperiano del valor absoluto de x, y no os dejéis la c, ¿vale? Pues bien, ahora que hayamos hecho la integral vamos a reescribirla un poco. Esto sería 3 partido por x, más 3 logaritmo neperiano del valor absoluto de x, más c. Ahora, ¿cómo podemos ver si es alguna de estas? Bueno, pues la primera ya se ve que no era, porque hay un logaritmo de x al cuadrado, así que esto no puede ser. Podría ser la segunda, pero para eso tenemos que reescribir esta respuesta para que se parezca a esto. Y básicamente lo que han hecho aquí, si os fijáis, ha sido sacar un denominador común x. Con lo cual aquí me queda un 3, y aquí me queda un 3 por x, por el logaritmo neperiano del valor absoluto de x. Lo veis, ¿lo veis? Es exactamente la opción b. Así que, en este caso, la correcta era la b. Así que, fijaros que no solamente tenéis que saber integrar, tenéis que saber simplificar las respuestas para que se parezcan, si es el caso, a lo que tenéis en las opciones del test, ¿vale? Muy bien, vamos con la siguiente. Bien, la pregunta 9. Esta era una pregunta de probabilidad, que yo he encontrado bastante asequible, pero sí que es verdad que hay gente que no entiende qué quiere decir probabilidad de a menos b. Pues esto, siempre os podéis hacer un diagramita de Ben, como hemos visto en clase, para entenderlo. Pero, básicamente, escoger a a y restarle b, por lo tanto, esto es la probabilidad de a menos lo que tiene en común con b, es decir, a intersección b. Y esto es lo que teníamos que escribir. Una vez tenéis esto claro, vamos a mirar qué pasaría cuando tengo probabilidad de a igual a probabilidad de a, intersección b, más probabilidad de a menos b. ¿Y por qué cojo esta y no cojo la primera? Bueno, pues porque yo me fijo que con la primera no íbamos a ir a ninguna parte, pero bueno, lo podríamos comprobar también, ¿vale? Básicamente, si cogéis la opción b y sustituís lo que vale esto, ¿qué nos queda? Pues que esto sería probabilidad de a, intersección b, más probabilidad de a, menos probabilidad de a, intersección b. Con lo cual, si probabilidad de a, intersección b, se resta con lo mismo, nos quedaba la probabilidad de a, que era exactamente lo mismo que teníais al otro lado de la igualdad, ¿no? Por lo tanto, ya se veía que era la b. Bien, podéis comprobar que la c era incorrecta porque aquí faltaría restar la intersección. Y si sustituís esto en esta expresión, vemos que tampoco esto era cierto, con lo cual claramente era la b. Muy bien, venga, vamos con la siguiente pregunta, que por cierto, esta que acabo de hacer, la teníais muchos, bueno, los que estáis con nosotros en el cuaderno de trabajo, literalmente idéntica, ¿vale? Exactamente la misma. Venga, vamos con pregunta número 10. La media de una variable aleatoria, ¿qué representa? El valor que está en el centro del intervalo de definición, pues no necesariamente, ¿vale? El valor de la media no siempre tiene que caer en el centro, eso sería la mediana, ¿vale? El promedio del conjunto de todos los posibles valores de las variables, pues sí, eso es exactamente la media, es promediar todo el conjunto de los valores de las variables. Y la última, es una medida de dispersión, no es una medida de dispersión, las medidas de dispersión, ya las hemos visto, son la varianza, la desviación típica, el rango de una variable, pero en ningún caso la media es una medida de dispersión, es una medida central, igual que la moda y que la mediana. Con lo cual, claramente, era una pregunta un poquito teórica, pero esta, yo creo que, espero que la hayáis sacado bien, los que la habéis hecho, era la B. Venga, vamos con la pregunta 11. En esta pregunta, era la única pregunta que yo he visto en la que se tenía que utilizar las tablas de distribución normal. Ya os dije que las últimas, normalmente, la 11 y la 12 de este test, siempre suelen ser preguntas de estadística, en la que tenéis que utilizar las tablas de distribución normal, ¿vale? Por eso os la dan en el examen. Entonces, nos dicen que tenemos que utilizar la tabla de distribución normal, estándar, ¿vale? Para calcularnos la siguiente probabilidad sobre una variable aleatoria que siga una distribución normal con mu igual a 66 y sigma igual a 8, o sea, media 66 y desviación típica 8. Bien, como nos piden la probabilidad relacionada con un valor x, que es 70, fijaros que aquí me dicen mayor que, menor que o igual. Bueno, el igual ya lo podéis descartar directamente. ¿Por qué lo podemos descartar? Porque la probabilidad de que una variable aleatoria que siga una distribución continua tome un valor es cero. No puede calcularse esto, es directamente cero. Así que ya la podéis descartar. Otra cosa que podíais ver, y no hacía falta hacer más cálculos, ni siquiera utilizar la tabla, es que si conocéis que se trata de una distribución normal centrada en 66, y nos estamos calculando la probabilidad de estar por debajo o por encima del 70, y conocéis un poquito la distribución normal que os la hemos explicado en clase, fijaros que la probabilidad de toda la campana siempre es 1, y la de la mitad de la campana es 0,5. Por lo tanto, estar por encima de 70 nunca puede ser más grande que 0,5. Así que necesariamente la respuesta era estar por debajo de 70, que sería esta área de aquí, ¿lo veis? Así que realmente, para responder a esta pregunta, no necesitabais la tabla, no necesitabais la calculadora, no necesitabais nada, simplemente recordad que estáis haciendo, ¿vale? Que la probabilidad de que la variable sea menor que 70 no puede ser nunca más, digamos, tiene que ser forzosamente mayor que 0,5. Por lo tanto, la única opción posible era la b. Pero ya que estamos, vamos a comprobar que efectivamente era la b. Así que vamos a calcularnos la probabilidad de que la variable x sea menor que 70. Como esto no se puede hacer directamente en las tablas, tenemos que tipificar, y tenemos que calcularnos que la variable z sea menor que 70 menos mu partido por sigma. Acordaros que esto es lo que hay que hacer para tipificar. Por lo tanto, la variable z sería menor que 70 menos 66 dividido entre 8. En este caso, que la z sea más pequeña que, pues 70 menos 66 os va a dar 4, 4 entre 8, 0,5. Muy bien, así que ahora ya podíamos ir a las tablas y comprobar cuál era la probabilidad de que la z fuera menor que 0,5. Os voy a enseñar, he copiado aquí una tabla de distribución normal como la que os ponen en el examen, y comprobemos que para valores menores que 0,5 que estaría aquí, pues la cosa efectivamente rondaba 0,6915. Si cogiésemos 0,01, 0,6950. Aquí yo creo que han cometido un pequeño error, porque como podéis ver, era exactamente 0,01. Es decir, ¿esto sería un valor menor que 70? Sí, concretamente es menor o igual que, lo voy a poner así, que la z sea menor o igual que 0,51. Esto es lo que nos da, ¿veis? 0,5 y luego el segundo decimal era un 1. Pues bien, al hacer esto da exactamente 0,6950. Al menos en esta tabla que yo he copiado, que básicamente son todas iguales, como ya sabéis. Muy bien, pues venga, ya tenemos esta también respondida y vamos con la última preguntita del test. Bien, la última, como ya era de esperar, también de estadística, ¿vale? Nos dicen que el intervalo característico de una distribución n, 66, 8, de nuevo tenemos una sigma de 66 y una desviación de 8, es para el intervalo de confianza del 90% viene dado por... Bien, ya sabéis que para calcularse un intervalo de confianza tenéis que fijaros primero si se trata de una distribución normal o si se trata de una variable en la que hemos hecho la media de una muestra que sigue una distribución normal. ¿Por qué? Pues porque cambia un poco, como ya sabéis. En este caso no nos hablan de ninguna muestra, simplemente es una distribución normal y me piden el intervalo de confianza. Pues bien, la formulita del intervalo de confianza para un cierto porcentaje, el que sea, ¿vale? Que ya sabéis que este porcentaje está relacionado con alfa, ¿vale? Concretamente alfa es 1, en este caso, menos 0,9, ¿vale? Sería 0,1. Pero bueno, vamos a ponerlo en plan genérico, tanto por ciento, en este caso el 90, sería el valor de la media menos un error coma el valor de la media más un error. ¿Y este error cómo se calculaba? Pues en el caso de que no tengamos una media muestral, es directamente zeta de alfa medios, que esto lo calcularíamos con nuestra tabla de la distribución normal tipificada, multiplicado por sigma, ¿de acuerdo? Así que vamos a calcular primero cuánto vale esto, fijaros que en este caso ya nos daban el valor, no había que buscarlo, es 1,645 y lo multiplicabais por sigma, que vale 8. Bien, al hacer este cálculo, vamos a hacerlo, 1,645 por 8, os daba 13,16. Así que el intervalo de confianza o el intervalo característico que me piden en este caso, sería coger 66 y restarle 13,16, ¿vale? Y coger 66 y sumarle 13,16. Ya entre estos dos valores va a estar el 90% de mi distribución, eso es lo que quiere decir el intervalo característico. El 90% de mis valores se van a acumular entre estos dos valores extremos, ¿vale? Es un intervalo donde encontraríamos el 90% de la población. Muy bien, pues eso es lo que quería decir. Entonces, fijaros que al hacer los cálculos, pues 66 menos 13,16 os daba 52,84 y 66 más 13,16 os va a dar 79,16. Así que se trataba de la opción A. Podéis descartar la B y la C. Os voy a explicar un truquito también para ver esto de una manera muy rápida y no tener que hacer cálculos. A veces funciona y a veces no funciona. Es decir, el truco funciona siempre, digamos, pero a veces os van a dar la posibilidad, os va a funcionar para las preguntas test y a veces no. Por ejemplo, si yo ya sé que el intervalo inferior es mu menos un error y que el intervalo superior es mu más un error, ¿qué pasa si yo sumo estos dos valores? Que me queda dos veces mu, ¿no? Pues bien, si yo cojo la suma y lo divido entre dos, tendríamos que obtener exactamente mu. Vale, pues fijaros, si yo sumo este valor de abajo y este de arriba, lo divido entre dos y me da 66, es que vamos bien. ¿Vale? Puede ser que con el resto de datos esto no sucediese. Si yo cojo 50,32, le sumo 81,68 y lo dividís entre dos, pues bien, en este caso sí que se cumplía, ¿vale? Y puede ser que con este también, pero es un truco que a veces os puede ayudar a descartar alguna opción y no tener que haceros los cálculos. Pero bueno, en este caso yo creo que tampoco eran cálculos muy complicados. Muy bien, chicos, pues hasta aquí este test. Espero que os haya sido muy útil, que os haya ido súper bien el examen. Yo creo que la parte test era bastante asequible y en breve veremos los problemas. Venga, muchas gracias.